Feliz domingo para todos. Podemos decir, mis hermanos, que dos temas sobresalen en las lecturas de este domingo. En primer lugar, aquello de la fidelidad, concretamente, la fidelidad a la palabra de Dios. Una fidelidad que significa, por supuesto, escucha profunda, el oír, el recibir, el acoger la palabra de tal manera en el corazón, que luego nuestras propias palabras, pero primero nuestros pensamientos y deseos, sean conformes con aquello que Dios nos ha enseñado. El que se educa de esta manera, pronto llevará una vida que es concorde con lo que Dios quiere. Lo contrario de esa fidelidad es, por supuesto, la rebeldía frente a la palabra. Pero cuidado, porque hay una rebeldía que es abierta, una rebeldía que es descarada. Y esa rebeldía es la de aquel que dice, pues, no me interesa, no lo voy a hacer. Hay otra forma de rebeldía. Y esa otra forma de rebeldía es tanto más peligrosa, cuanto más sutil. Es el escuchar, yo escucho, pero yo interpreto. Finalmente termino haciendo lo que a mí se me da la gana, mientras parece que estoy obedeciendo lo que Dios quiere. Este es el tipo de rebeldía que practican los fariseos. Y es la rebeldía que Cristo desenmascara en ese capítulo séptimo de San Marcos de donde fue tomado el Evangelio de hoy. Sí, los fariseos parecían gente muy religiosa, gente muy piadosa. Pero luego resulta que iban mezclando con la palabra de Dios, iban mezclando sus tradiciones, iban mezclando sus interpretaciones, y al final la gloria, era el honor que daba para la arrogancia de ellos. Entonces, cuando hablamos de fidelidad en los textos de hoy, estamos hablando no de la fidelidad externa simplemente, sino de la fidelidad interna. Y ese es precisamente el segundo tema de este Evangelio. Se trata de la interioridad. se trata del corazón. Se trata de la conciencia. ¿Qué es lo que está sucediendo realmente entre cada uno de nosotros y Dios? ¿Qué es lo que sucede ahí y cuál es el lugar que realmente ocupa el Señor en nuestra vida? Por eso Jesús en el Evangelio invita a la gente a que no se fije tanto en lo exterior, que muchas veces se hace solamente por apariencia, por impresionar a otros, sino más bien que nosotros entremos un poco en nosotros mismos, que miremos qué es lo que está sucediendo allá, en esa relación, que debe ser relación de amor y de obediencia, pero que quizás no es eso. ¿Qué está sucediendo en nuestra relación personal con Dios? ¿Qué es lo que hay ahí? Eso es lo que Cristo quiere que nosotros examinemos. Y por eso están unidos estos dos conceptos, la fidelidad y la interioridad. Porque la verdadera fidelidad es fidelidad adentro, es una fidelidad de corazón. Y por otro lado, sólo cuando el corazón está realmente en Dios, podemos ser realmente fieles. Que el mismo Señor sea nuestra alegría. Bendiciones para todos.